¿Qué es la compañía Odilo? Donde empezamos exactamente por el digital, o sea, la verdad que no somos un editorial, lo que somos es una plataforma donde muchas editoriales que ustedes conocen, Random House, Planeta, todas esas grandes editoriales están trabajando con Odilo y tienen sus contenidos en la plataforma de Odilo. Las ventajas inicialmente son las obvias, es una plataforma donde tienes varios editoriales, lo que quiere decir que tienes una plataforma que te sirve para los distintos proveedores de contenidos digitales disponibles que hay, y más los propios contenidos que pueden ser subidos a la misma plataforma, lo que quiere decir que no hay límites. Pero vamos a hablar un poquito para ver cómo esto funciona. La verdad que nosotros, y las palabras no salen solo de Odilo, la directora, la ministra de educación de Chile, le llamó el Netflix chileno, los libros, a su plataforma, que es la plataforma de Odilo, donde hoy lo que tiene son los carrosseles que están así marcados para que la gente pueda seleccionar dentro de los carrosseles las materias o los años escolares que más le funcionan. Bueno, la misión es democratizar el acceso universal al contenido digital, obviamente, calidad, ofrecer una educación y cultura de calidad, mejorar los niveles de afectivización y habilidades de pensamiento crítico, promover el aprendizaje permanente. Pero lo más importante, y que todos hablamos de competencias del siglo XXI, se habla de la cuarta revolución industrial, qué va a pasar, la gente va a ser cambiada por máquinas, pero estamos muy seguros, y creo que en esta sala igual todos tenemos el mismo pensamiento, que la capacidad que todos los chicos, chicas y estudiantes que tenemos acá, o las personas con las que trabajamos todos los días, lo esencial que ellos necesitan es saber leer. Y más que saber leer, entender lo que leen, porque si su trabajo cambia, ellos pueden buscar sus conocimientos en un manual, un nuevo oficio, pero para eso la verdad que tiene que ser algo tan sencillo como saber leer y comprender, y es donde estamos nosotros. Esto para darles el entendimiento del Netflix, un poco cómo funciona, la experiencia personalizada y uso móvil, o sea, nosotros nacemos en el mundo móvil y eso es lo que, cómo hacemos. La plataforma es totalmente inclusive accesible, nosotros podemos hacerlo de online y offline, que es muy importante también porque al día de hoy ni siempre hay la internet, y porque también usamos medios de transporte acá en la región que no tienen la internet, o sea, si yo subo a un colectivo o si subo a un metro o algo así, a lo mejor no hay internet, pero yo puedo bajar los contenidos a un dispositivo móvil o una tableta o una computadora y seguir leendo esos libros mientras estoy en camino de la casa. La parte del club de lectura, bueno, los contenidos que son multimedia, e-books, audio, tu propio contenido, más de 2 millones de contenidos y más de 5 millones de editoriales. El club de lectura que también está asociado a la plataforma, nosotros creemos que también a través de eso las personas pueden juntarse en los clubes de lectura y poder aprender un poco mejor y comprensión lectora. La evaluación, la colaboración, el aprendizaje y la big data, o sea, al final, cuánto has leído, cuánto tú has leído un día, si has leído el libro completo, si no. O sea, la información también es muy importante para saber quiénes son nuestros lectores y quiénes les gusta más leer. Como diría, hoy Odilo tiene 140 millones de utilizadores, está presente en más de 40 países, tenemos más de 4.500 instituciones, más de 2 millones de títulos digitales, más de 5.000 proveedores de contenido. Esos son algunos de los clientes que algunos seguro conocen, el Plan Cebal en Uruguay, Iberia, cuando subo un avión de Iberia, bajando un libro, están bajando bajo la plataforma de Odilo. Entonces, también son clientes nosotros. El Vodafone, el Grupo Electra en México y las universidades que ustedes bien conocen en España. ¿Qué permite el digital? En primer lugar, el ahorro de costos hasta el 90%, un aumento entre 3 a 5 de actividad lectora y más del 80% de inscritos en las bibliotecas. Vamos a hablar de una universidad en particular, la Universidad de Valencia, cuáles son sus retos, crear una biblioteca digital que ofrecerá una experiencia de usuario atractivo y personalizada, como les digo, Netflix style. No tenemos que explicar a los alumnos cómo usar la plataforma. La plataforma es intuitiva y ellos son nativos digitales, por lo tanto, ellos fácilmente llegan al proceso, bajar el libro, su computadora, su tableta y empezar a leer. Todo el contenido de la universidad ofrece a sus alumnos unificado. O sea, no haber varias plataformas disponibles en la universidad y que uno para ir a buscar un libro de ingeniería tenía que ir a un lado y que buscar un libro de Harry Potter tenía que ir a otro. No, todo está unificado. Entonces, la posibilidad también de compartir contenido con otras universidades. La plataforma de Udilo es la única que permite consorcios. ¿Qué es el consorcio? El consorcio es que al final las universidades pueden compartir sus contenidos entre ellos. Quiere decir que yo tengo una universidad que tiene su biblioteca, su logo y que los alumnos se logon en esa biblioteca, pero los recursos pueden estar dentro de la misma biblioteca, recursos de otras universidades, y al final ustedes comparten la plata que no es mucha, que se escucha todos los días y por lo tanto puede hacer un esfuerzo menor y a lo mejor juntarse los esfuerzos de todos y crear algo mucho mejor entre la unión y hacer algo mejor. La creación del consorcio universitario. Cada institución tiene su catálogo propio, como les comentaba, y el catálogo común. O sea, las universidades Miguel Hernández, Valencia, Jaume 1 y la Politécnica, ellos todos comparten un catálogo y tienen su propio catálogo. Esas son sus palabras. La plataforma nos permite combinar perfectamente contenido generado en la universidad, contenido externo y bases de datos científicas. O sea, finalmente ellos tienen un agregador dentro de la universidad que les permite un único punto, poder bajar los contenidos, leerlos en offline, a los proveedores de contenidos y la propia universidad tiene DRM, luego los contenidos no pueden ser impresos, no pueden ser copiados, o sea, todos esos temas que al final es importante en los temas directos de doctor. El plan CEBAL, que es un plan de Uruguay, Uruguay tiene su plano de, no solo de entrega de computadores, que a su momento también Argentina conecta la igualdad, también es Lutube, pero ellos son un poquito más adelante con el proyecto y entonces también han hecho la biblioteca. Entonces, ellos querían la democratización, la cultura, la educación, fomentar la lectura y el acceso a contenidos de calidad. Querían el acceso desde cualquier lugar del país, cualquier momento y cualquier, bueno, chileno no, es uruguayo, depende de las ciudades de aprendizaje. ¿Qué dicen ellos? Tienen la finalidad de fomentar la lectura, aportar la equidad, la demostración, la cultura y el conocimiento. La verdad es que ellos empezaron por un proyecto que era un proyecto de biblioteca escolar y el proyecto de biblioteca escolar, que en verdad tuvo su acceso, le llevó lo que se llama hoy la biblioteca país. O sea, pegaron un proyecto de escuelas y sumaron el proyecto país, donde todos empezaron por los papás que podrían consultar la biblioteca escolar, pero después fueron a lo que es la biblioteca pública país y todos los uruguayos pueden llegar a la biblioteca y poder leer. Ese es el acceso a la documentación de sesión. Esto también es un dato interesante, que es la app, que es también la app que está disponible para móviles, que nosotros tenemos para descargar las aplicaciones móviles. Ella fue la aplicación más descargada de todas las stores del país. O sea, sea Android, iOS, consiguió ser la plataforma encima de WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, consiguió ser la aplicación más descargada, en Uruguay. Esa es la forma como aparecen los carroseles. Allí aparece el plan Cebal, pero podría aparecer la universidad. La única aplicación del contenido, como habíamos hablado, los varios e-books, audio books, videos, magazines, noticias, periódicos, y cursos online, online, como les decía, la accesibilidad sea en cualquier parte, sea en un móvil, sea en un tableta, text-to-speech y open dyslexia. Esto es importante hablar. O sea, muchas veces la gente se cree solamente el audio book, es lo que permite que se escuche. Esa aplicación que es text-to-speech, permite un libro regular, que se puede escuchar en el idioma que se entienda. ¿Qué permite esto al final? En primer lugar, que más gente, y como habíamos escuchado en la mañana, que hay distintas formas de leer. Porque al final, uno que va conduciendo su auto a su casa y que toma un par de horas, si está en el tránsito, puede escuchar el texto y sigue estudiando el libro. O sea, algo que permite también el texto-speech. Open dyslexic. Son los formatos que permiten a las personas con dyslexia, sea por fondos negros, fondos claros, o mismo la letra que queremos usar, que esta gente también esté incluida en lo que es la lectura. Los planes de lectura, es importante decirlo, que nosotros, a través de las formas de licenciamiento que tenemos, permite que más personas tengan la posibilidad de llegar al libro para todos, que normalmente cuando estás en una clase y que tienes que dar, tienes 30 o 40 chicos y tienes que dar un libro a cada uno. El costo es muy grande. Cuando estamos hablando de los libros digitales, quiere decir que por un valor de… Opa, perdón. Se me olvidó. Desconectarlo. Pero bueno, cuando nosotros estamos hablando del club de lectura, quiere decir que al final más personas pueden leer el libro al mismo tiempo y por un costo mucho inferior, porque al final nosotros conseguimos hacer licenciamientos alrededor entre el 10 y el 15% del valor del libro físico, pero para que todos puedan leer. quiere decir que más o menos que tenemos 40 alumnos en una clase, podemos tener cuatro libros, el total de cuatro libros para que todos puedan tener una copia disponible a cada uno. Entonces, eso es también lo que permite el digital, el ahorro del 90% como hablamos. Importante también son las estatísticas, porque hoy en día también nosotros manejamos temas como… Y no es este, pero voy a hablarlo. Hoy las compras de las bibliotecas son hechas, si me permiten, a través de foros que ustedes consultan, visitan, son visitados por editoriales que les recomiendan los libros. A través de la plataforma digital, lo que a ustedes les permite es que si alguien, una persona pide un libro que ustedes no tienen en la plataforma, dos, tres, hasta el número que ustedes entiendan como algo que les permita tomar una decisión de compra. Entonces, imaginando, cuatro o cinco personas pedieron el mismo libro que ustedes no lo tienen, entonces llegó el momento a lo mejor de lo comprar. Pero van a comprar un libro que la gente quiere leer. O sea, al final no están comprando un libro para poner ahí un estante y que nadie lo va a buscar. Entonces, lo que quiere decir es que ustedes están haciendo también compras inteligentes. Eso también es lo que le permite la plataforma. Y también saber al final del día en tiempo real la actividad, o sea, al final ustedes mismos son pedidos, cada vez más los recursos no son infinitos, las personas que se gestionan por qué dar más dinero a la biblioteca, por qué más dinero para la biblioteca, los libros, pero ya comprar libros el otro día, qué más libros necesitan. O sea, al final del día esto es que ustedes ponen al minuto, al segundo, explicar al rector o explicar a la persona que ustedes tienen que prestar cuentas cuánto están usando la biblioteca, cuántas personas lo están usando, cuántos libros lo están liendo, o sea, al final dando los números reales y al final creando una expectativa sobre las personas. Igual también, y creo que eso también se va a hablar en lo que va a ser la ponencia de julio mañana, no queriendo hacer un disclosure, pero cada vez más la biblioteca, el espacio de la biblioteca se va cambiando, se va cambiando para otros espacios más lúdicos, más makers, para otro tipo que no es como el sitio donde vamos a buscar el libro. Y solamente la plataforma electrónica, digital, para libros les permite que las bibliotecas empiecen un otro espacio, un espacio más acogedor, un espacio donde las personas buscan para estudiar, que buscan para crear, que buscan para aprender otros temas, al final la biblioteca es una extensión de la universidad y pasa a ser más docente que antes, ¿no? La biblioteca empieza a tener otro papel fundamental en lo que es la educación. Los consorcios que hemos hablado, los soportes también que es al final cuando nosotros empezamos un proyecto con alguien, con la universidad o con un país, nosotros capacitamos a los profesores, hacemos campañas web, folletos informativos, apoyamos con la creación de los coroseles y ahí vamos para la ayuda que vamos dando. Todo el ecosistema y bueno, listo, esto es lo que les quería presentar y con mucho gusto contestarles alguna pregunta que tengan, igual decirles que también hoy en día las formas de licenciar que eso nos taca además un poco sobre la forma como nosotros presentamos la demo de la plataforma, hay distintas formas de licenciar los libros dentro de la plataforma electrónica, o sea, hay la forma típica que es la forma perpetua cuando ustedes comprando un libro como comprando un libro físico que van y compran y lo tienen disponible para préstamo las veces que quieren. Lo importante también decirlo que ese libro que compraron perpetuo es de ustedes para la vida como cuando van a una tienda y compran. Si ustedes deciden que no quieren la plataforma de Odilo, Odilo les traspasa los libros desde cuando la otra plataforma dé las condiciones de seguridad que se necesitan por parte del editorial, pero es de ustedes. Entonces, con eso todo, Pay for Use que es el sistema Netflix o el sistema simultáneo o las revistas permite hacer ahogos importantes lo que son hoy en día las bibliotecas. Y con mucho gusto voy a estar por acá y algunas preguntas que quiero hacer con mucho gusto contestarlas. Muchas gracias. 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 Gracias.